Ok, buenas noches Ok, el video de la clase de ayer ya está arriba y también el commit en donde van a encontrar la diferencia y todo lo que se desarrolló el día de ayer incluyendo la parte estética, también se arregló la parte estética que había quedado pendiente eso es simplemente agregar una clase adicional y si se hizo algo más que no está en ese commit, pero lo vamos a mostrar una de las cosas que es vital en esta parte de esta aplicación es de que las tareas a realizar, lo que quiero es que se muestre lo más reciente al principio para darle mayor prioridad, o sea que los últimos documentos ingresados van a ser los primeros a aparecer en la lista. Para hacer ese ordenamiento nosotros ya lo habíamos hecho en el CLI de Mongo, utilizamos un objeto sort para poder crear ese tipo de ordenamiento, pero al aplicarlo en la parte del driver de MongoDB ahí cambian las cosas un poquito, porque los objetos jasons no tiene un orden específico en la definición de los atributos, puede ser aleatorio, entonces para restringir eso el driver de MongoDB establece que la forma adecuada para poder determinar la opción de ordenamiento a ver aquí ya lo tenemos ok es establecer un arreglo de arreglos, se acuerdan en PHP los arreglos de arreglos en este caso el arreglo de arreglos es simplemente un arreglo que contiene un arreglo pequeñito de dos valores únicamente en donde está como primer valor el atributo utilizar para crear el ordenamiento y el segundo valor es el tipo de ordenamiento que se va a utilizar, si es uno va a ser ascendente y si es menos uno va a ser descendiente en otras palabras aquí nosotros vamos a usar el atributo fecha para poder ordenar de forma descendiente los elementos que vienen ahí, alguna pregunta? hasta ahí? ninguno ok, esto entonces cerramos el ciclo de mostrar el clip, ya le puedo mostrar como queda ya un poco estilizado, ahí está para que vean el hecho de... vamos a refrescarlo para que se mire limpio ok aquí van a aparecer las peticiones realizadas observen, aquí solo hay una petición luego a medida que voy haciendo un scroll voy a ir apareciendo la siguiente para cargar los siguientes documentos voy haciéndole más abajo para llegar a los segmentos de 20 a 30 y van a encontrar una nueva petición realizándose ahí está las peticiones las ven aquí y por último, solo hay 4 documentos pendientes, entonces va a haber una última petición que se va a mostrar casi al final ok y así la sensación que yo le doy al usuario es de que los documentos ya están cargados pero los voy cargando parcialmente así voy ahorrando por así decirlo el el hash voy ahorrando la cantidad de documentos que se están mostrando ahora, también en el código que ya esté en el commit van a encontrar un algoritmo adicional que maneja la parte en donde el usuario no ha creado ningún elemento tal y como lo dejamos ayer si no hay ningún elemento cae un ciclo infinito de estar tratando de cargar y cargar y cargar y cargar documentos entonces ahí se aplicó un algoritmo sencillo de validar ok, no hay documentos entonces al no haber documentos ya de un solo no hay más que cargar para que no siga ese ciclo pero ayudamos al usuario a empezar a crear el primer documento creo que por aquí podemos ver uno con otro usuario seminario 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 arroba email.com vamos a ver si ese era yo no me acuerdo no ya se me olvidó con que lo cree seminario seminario perdón seminario está mal escrito si, para empezar está mal escrito seminario bueno, tenemos uno nuevo seminario seminario de software arroba gmail.com vamos a verlo seminario de software arroba gmail.com y aquí le voy a poner seminario porcentaje 33 acuerdos crear cuenta se creó la cuenta ya me tiró a login seminario de software arroba gmail.com seminario seminario porcentaje 33 iniciando sesión listo si me fijan voy al backlog y no hay entonces automáticamente se le está generando un objeto para poder hacer la creación de uno nuevo ok y eso es lo que vamos a implementar el día de hoy ahora estaba revisando y realmente para crear un nuevo lo dejamos bien sencillo solo ocupamos la descripción un campo entonces vamos a crear el componente para poder trabajarlo y después de crear ese componente vamos a crear otro componente que me va a servir para mostrarlo y editarlo al mismo tiempo vamos a hacer ok alguna pregunta ninguna todo claro ok entonces vamos a empezar y vamos a crear un nueva página siempre privada vamos a ponerle new folder vamos a ponerle new folder y aquí la página que vamos a crear va a ser y y pongamos no d entonces vamos a crear DetailAdd.js DetailUpdate.js Y esos son los dos que vamos a trabajar Como no me quiero complicar en crear tanto el más similar que tenemos ya hay estructura y todo es el SignIn entonces voy a agarrar el SignIn voy a copiar y vamos a presionar DetailAdd y vamos a crear un número y solamente vamos a ir copiando ciertas cosas adicionales que ocupamos vamos a refrescar un poco los elementos para hacer esto está bien vamos a ver al parecer esto está bien y aquí vamos a exportar la nueva clase y la vamos a llamar Clase DetailAdd y aquí lo que ocupamos es uno llamado Descripción UnchainHander y aquí vamos a cambiar el botón vamos a Save Button Click Save Button Click solo vamos a ocupar Descripción y aquí en vez de API Security ocupamos API Thing ¿Vieron? revisamos el postman aquí y este va a ser un post, con el body description, y una vez que funciona la API, esta instrucción Disrupts History Push, lo que va a hacer es redirigirme a una página, en este caso la página que quiero que me redirija es al Backlog, para que me muestre otra vez con los nuevos detalles, ¿ok? ¿Pregunta hasta aquí? Ninguna, y si hay un error vamos a poner error al crear, nuevo, tengo, aquí vamos a cambiar, crear, nuevo thing, vamos a poner, esto está bien, el campo va a ser una descripción, el name va a ser descripción, y el state es descripción, el cambio va a ser el mismo, ya no ocupo contraseña, el manejo del error va a ser el mismo, y las acciones, crear thing, y no vamos a ocupar este sino que, vamos a decirle, aquí, cancelar, y este va va a ser un secondary, y un clic, lo vamos a mandar a Backlog nuevamente, bueno, que facilito salió, vamos a probarlo, crear el componente, no quiere decir que ya esté todo funcionando bien y bonito, después de eso yo tengo que manejar los botones en donde están los simbolitos más para poder redirigirlos a este punto, entonces primero voy a ir a crear la ruta, anpt.js para incorporarlo, ok, aquí tengo todos los elementos, detail, add, prompt, vamos a agregar el componente, pages, private, detail, y aquí ocupo, detail, add, vamos a ir a la ruta, entonces, esto se va a llamar detail, add, le mandamos igual la autorización para saber y el componente va a ser detail, add, ok, o sea que lo único que tenemos que hacer ahora en otro componente es redirigir a esta página, ok, preguntada hasta aquí, ninguna, seguro, ok, entonces vamos a ir, y en este lo tenemos en el Backlog, entonces vamos a modificar el Backlog, y vamos a ir a ver a donde lo vamos a establecer como una redirección, entonces, aquí tengo el, dentro del nuevo link, tengo un AddCircle que me agrega un nuevo círculo, arriba incorpore un link del ReactRouterDome, que es correcto, entonces vamos a usar ese link, en esta parte, y le vamos a decir, link, to, aquí definimos, perdón, a donde lo vamos a redirigir y lo vamos a redirigir a detail, add, en minúsculas, ok, pregunta hasta aquí, ok, vamos a ver si no me tira algún error, por lo visto no hay ningún error, entonces yo le doy a la más, aquí, me devuelve a descripción, y crearse y cancelar, ok, no me gusta como se ve, aquí lo puedo mejorar un poquito, después lo vemos como, y en la descripción podemos ponerle X valores y agregarle ciertas funcionalidades adicionales, por ejemplo, podemos limitar y decirle, como en Twitter, solo tiene 144 caracteres, aquí, entonces ponerle un contador reverso para decirle cuántos caracteres le hace falta, eso es bien sencillo, sumamente sencillo, entonces no nos vamos a complicar, el crear nuevo team va a hacer llamada a la API y si funciona nos va a quedar para otro lado, podemos hacer la prueba, a ver si ya funciona directamente, ya vamos a ver, esto es desde el frontend para hacer la prueba, le damos crear team, y hay un error, ok, el error, este no es, vamos a ver, el backlog, vamos a ver, aquí está el botón, aquí está mandando on-signing y este no existe, hemos creado uno llamado save button, entonces este lo tenemos que cambiar aquí, ok, vamos a poner aquí un break roll, para que se separe un poquito, lo vemos ahora, y error, vamos a ver, me dice que no estoy autorizado, otro error, ¿por qué? de nuevo lo que todo está bien, ah, otro error, hay una parte para estar copiando y pegando, ¿cuál estoy usando acá? sin access a una instancia con o sin la autorización, sin, es el normal access, entonces aquí tenemos que cambiarlo por el P, que es el del privado, importar la instancia privada de access, que ya tiene el código autorizado y procurado, esa es la razón del error, esa es la razón del error, ok, vamos a probar, nuevo desde, from, explain, creamos, se ejecutó, y ahora el que me aparece, ya no es el agregado, agregar uno nuevo, sino que, ya me aparece el nuevo ticket, que me salió, y que tenía desde, que se creó desde la aplicación, desde el formulario, ok, simple, ¿no? son cuestiones así, de copiar y pegar, ok, ahora tengo que implementar este más, porque este no está, entonces voy a buscarlo, ese más está en el H1, en el Backlog, está ese, y tengo que hacer exactamente lo mismo, tengo que poner un link, to, detail add, ese va a tener el círculo, adentro para poderlo manejar, comprobémoslo, después manejamos el estilo, le arreglamos algo, porque aquí está, sumamente feo, entonces le damos al más, y ya me arregla el otro, y le voy a poner, otro, creado, creado, el, ramp, y observen, ahí está, y me va poniendo, el que voy creando, al principio, por el sort, y el último que creo, o el primerito que creo, el día de final, ok, estamos claros, está claro, ahora viene la última parte, diga, guardo lo que me, realmente no me guardo, guardo ambas cosas, o sea, el login, a mí me devuelve, un objeto que trae, el token, y los datos básicos, del usuario, ok, en los datos básicos, del usuario, actualmente va el ID, y va el correo, y va, un arreglo de roles, que lo tengo actualmente, y el token, que es el JWT, para poder pasar, la validación del password, ok, entonces, cuando yo recibo, eso del login, del API, eh, se guarda, en un local storage, en la, ese algoritmo, está en utilities, hay unos encapsuladores, para manejar, el local storage, y en app.js, que es el que maneja, el estado global, ahí está, de que cuando hay, una modificación, al estado, de la aplicación, en general, ese estado, guarda, en el local storage, los valores del token, y de la autorización, por así decirlo, y eso se va inyectando, a cada uno, de los componentes, es correcto, el objeto user, pero hay algo interesante, realmente, esa data, yo se la estoy enviando, al backend, en el código, el JWT token, ese token, tiene internamente, serializada, codificada, y encriptada, todo el objeto user, o sea, que ahí va el ID, el correo, y los roles también, entonces, cuando el password, verifica, que el token es válido, también, deserializa, y desencripta, ese token, y lo mete, en el objeto JSON, en el objeto user, perdón, para inyectarlo, al que va a manejar, la ruta solicitada, por eso, es que está en request.user, y ahí están los datos, que vienen, en el token, es correcto, a eso, estimado, se le llama, serverless API, porque serverless, porque no me interesa, que instancia, de API tenga, o cuantos servidores, con el API tenga, no tengo que compartir, sensión, por ninguno de ellos, porque el mismo token, la información, para poder sacar, los datos básicos, que se requieren, que es usuario, ok, listo, ok, ahora, vamos a hacer el siguiente, yo necesito ver, toda la información, que viene, de este elemento, se acuerdan, que, cuando trabajamos, en los ítems, tengo, un key, aquí metido, bueno, aquí está, el key, y aquí ya me adelanté, un poquito, aquí, hice un link, hacia, detail, que aquí le vamos a poner, detail update, que va a ser la ruta, que vamos a manejar, pero, tiene, una colita extra, esta colita extra, es, el código, o el identificador, del documento, que estamos visualizando, si, están prestando atención, ok, entonces, como hago yo, en el frontend, para poder, obtener, este identificador, y poderlo utilizar, para poder obtener, el código específico, o uno en específico, de los elementos, que vienen en el app, para obtener, toda la información, recuérdese, que, lo que viene, en la lista, solamente es la descripción, nada más, y en este caso, ocupo, ya, toda la información, que tiene un documento, para poderla presentar, ok, entonces, vamos a hacer, ya tenemos, el detail ad, vamos a copiarlo, y vamos a poner, el detail update, ya varias cosas, fueron, cambiadas, así que, por esto no hay problema, ok, detail, update, aquí vamos a ocupar, más que la descripción, ahí vamos a ver, cómo la vamos a trabajar, dejemos eso, por nuestra vista, en el save, realmente, no vamos a implementar, nada de esto, después lo cambiamos, y en el render, yo quiero mostrar, la información, vamos a dejarlo así, solo para mostrarlo, lo que si voy a tratar, de mostrar es, donde obtengo yo, el identificador, que, viene desde el enrotador, vamos a probar algo primero, en la aplicación, si ahorita yo le doy, un clic a la i, observo, además de que, no me aparece nada, pero en la parte superior, la ruta, es, un detail update, que el que le puse, y el código, de identificador, entonces, en el componente, yo necesito saber, cuál es ese código, de identificación, que yo necesito, para poder extraer, la información, ok, si me voy a entender, bueno, entonces, para lograr eso, vamos a ir a, app.js, vamos a incorporar, una nueva ruta, detail update, leca, dos puntos id, parecido a express, muchísimo, ok, entonces, aquí le vamos a poner, que vamos a usar, detail update, update, vamos a ver, de que me hizo esto, ah, ya me lo incorporo, que bien, ok, entonces, con eso, en teoría, del detail update, me va a salir, con ese dato, ahora, que ocupo, ver, en detail update, en algún lado, que me devuelva, que estoy trabajando, con, un documento, en específico, entonces, voy a aprovechar aquí, y aquí voy a usar, bis.trops, punto, y aquí vamos a usar, uno en específico, Gracias. Entonces en this.props hay un objeto que desde el momento en que yo estoy usando un router lo agrega, llamado match. Y dentro de match tenemos otro elemento llamado props de paramsa. Y dentro de paramsa está el identificador que le pusimos a los dos puntos, en este caso el ID. Con esto vamos a probar si realmente estamos extrayendo la información correspondiente. Vamos a ver, este no sé por qué está aquí, cerrémoslo. Interesante, ya me lo cargó. Regresemos al backlog, le damos uno de estos. Listo, observen, ahí está el identificador. Este identificador termina en F370. Vamos a ver el siguiente y este termina en F370. ¿Ok? De esa forma, por así decirlo, ya tenemos acceso al identificador. Entonces al tener el identificador, como es algo que yo tengo que cargar de un lado, vamos a usar un método, bueno, no un método, sino que el elemento que está en el ciclo de vida de nuestro componente llamado Component DeepMount. En este momento yo puedo utilizar p-accio.get, vamos a hacer una... una forma de sacarlo sin hacer todo el punto props.match.params en vez de sacar eso lo voy a sacar todo directamente de la variable params es una forma de desconstruirlo entonces con esto voy a crear la URI API things punto y aquí si no me equivoco voy a comparar en postman solamente le pongo el ID para obtener uno solo correcto entonces ocupo dólar, abro llaves params punto ID que es lo que se va a enviar después get algo sencillo la URI punto den y punto catch que es para manejar las promesas y en el den va a hacer una función al cual le voy a recibir la data y la data voy a ponerle dis.setState y a ver lo que vamos a ponerle es destruir lo que viene en la data y luego en el catch recibimos el error y dis.setState definimos que el error va a ser igual a no se pudo cargar los propios bueno aquí estamos trabajando con el test listo vamos a ver algo más aquí aprovechamos y vamos a hacer un console.log solamente dis.setState para saber lo que está sucediendo y ver lo que extrae el componente como tal vamos a ver si no hay algún error por lo visto no y miren que interesante ya me extrajo el valor del documento hizo la petición de este documento ya me trajo el valor vamos a ver nuevo desde frontend client nuevo desde frontend client entonces ahora yo solo tengo que ir agregando los demás documentos algunos no los quiero modificar unos si los puedo modificar puedo ponerle metadata algunos tags o definirle el tipo de documento que se va a manejar ahí lo vamos a ver pero lo interesante es que ya estoy extrayendo los datos desde el API y ya puedo mostrarlos pregunta bueno si quiero modificarlo por ejemplo quiero modificar frontend client vamos a ver el post como lo tenemos en el API aquí tengo un post nuevemente ok del body viene algo ok pero no es el post es el put el que ocupamos ¿verdad? el put ok hay un set request body o sea que yo puedo agregar cosas adicionales que vienen y incrementa la parte de visita en uno y eso está bien perfecto entonces vamos a cambiar solamente la descripción para eso vamos a modificar el update y en el botón save en vez de un post voy a usar un put con la descripción únicamente ahorita interesa mucho y si está la data vamos a mandar a llamar el backlog y vamos a actualizar vamos a ver que sucede le vamos a poner modify le damos aquí vamos a ver que error me quedó not found oh claro 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 está buscando un put con ID no es así nomás ahí sí ok veamos modificado y aquí está desde el front line modificado actualizamos como tal pregunta si lo volvemos a ver vean que la actualización incluye también no estaba en el momento pero ya está agregado en la parte de visited y está en 2 cada vez que yo vaya a modificarlo voy a quitarle esto y lo creer y lo creer si lo vuelvo a ver ya la visitas o las modificaciones hechas fueron 3 ok entonces vamos actualizando los datos como se nos corresponde hoy sí con todo esto que hemos visto ya queda cubierto todas las herramientas básicas que ocupan para crear una muy buena aplicación ok yo voy a continuar porque nos hace falta ya detalles más específicos de la aplicación por ejemplo si no hay ninguno para el día yo voy a hacer el más este más me va a traer al backlog o a una copia del backlog en donde las acciones va a hacer cual voy a seleccionar para el big al seleccionarlo va a marcar y en el tiempo solo va a ver ese big específico si no está terminado con un estado o sea va a haber un cambio en la parte del backing para manejar esta pantalla únicamente ok pero ya es más específico de la aplicación eso no lo vamos a mostrar aquí y ya lo último que nos queda es hacer un ejemplo de cómo hacer un deployment porque de nada me sirve esto si está en modo de desarrollo tengo que ponerlo en algún lado de producción y hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta para poderlo hacer ya con esto tienen bastante trabajo que hacer en su proyecto pero no está complicado es bien mecanicado mecanicista todo este tipo de procedimientos ok y sabiendo cómo uno no pierde tanto tiempo bueno entonces listo buenas noches les recuerdo mañana a las 4 de la tarde en el aula magna ok los que van a llegar les voy a pedir que se denoten una lista que voy a tener a mano porque esa va a ser la discurso que le vamos a entregar a la decantatura por dos clases que vayan a fallar si fallan a clases es de 4 a 7 estipulado yo imagino que se va a tardar un poquito más como hasta 7 y medio decentes si decentes lo dejo a su criterio profesional no, decente más profesional diría yo es que el decente casual de ustedes es un poco peligroso no, una camiseta que no sea de ese tipo 20 21 21 21 21 22 23 24 25